Hola, Jet. Yo quiero pedir una torta, por favor. Sí, Barbie. Yo quiero una torta. Tengo hambre. Una torta para Barbie. ¡Bal pedido! ¡Ay, qué torta tan pesada! ¡Vamos! ¡Alzémosla! ¡Perfecto! ¡En su lugar! ¡Ajá, ajá! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ahora sería buena una pizza! ¡Vamos a llamar a Jet! ¡Hola, Jet! ¡Tráenos una pizza de distintos sabores! ¡Ajá, ajá! ¡Pizza de diferentes sabores! ¡Vale! ¡Lo tengo en cuenta! Acá va una pizza margarita. Una pizza de champiñones. Esto es una pizza de pimientos. ¡Y una pizza de cebolla! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Como que está haciendo hambre, ¿no? ¡Mmm! ¡Toca comer algo! ¡Hagamos un pedido de una deliciosa ensalada! ¡Me gustaría la ensalada con berenjena! ¡Y yo con tomate! ¡Y a mí con brócoli! ¡Me fascina! ¿Con qué quieren una ensalada? ¡Ajá! ¡Ya la preparo! Acá están todos los productos y les voy a regalar una zanahoria. Ahora están todos los productos listos. ¡Es hora de volar! Cerramos la caja. ¡Prepárimonos! ¡Y a volar! ¡Estoy volando bien rápido! ¡Vamos a jugar ruleta! ¡Ay! ¡Se le cayó el paquete! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Todos los peos se han revuelto! ¡Ay! 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 ¡No sé qué hacer! ¡Ahora voy a tardar mucho! ¡Ay! ¡Hola, Jet! ¿Necesitas ayuda en algo? ¡Hola, Cristian! Sí, sería genial que me ayudaras para no tardar. ¡Claro, Jet! No hay ningún problema. ¿Cómo no ayudarte a ti? Bueno, pongámonos manos a la obra. A ver, ¿qué primero? De tilmarín, de dos pingües, de cúcaramanga, de títeres... ¡Fue! ¡Una torta! ¡Buena! ¡Cristian, no te la comas! ¡A ver, le falta decoración! Bueno, ya, 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 tranquilo, tranquilo. Es que me provoqué. Mira, Cristian, tienes que ponerle esta decoración que también se cayó. Vale, Jet, ya lo tengo claro. Parece que esto va aquí. Cristian, mira, acá hay otros pedazos de torta. Vale, perfecto, unámoslos. Acá está ya una mitad. Ahora, oh, miren, acá está la otra. ¡Bien! Ya tenemos nuestro pedazo unido. Tenemos la torta. ¡Ay, qué rico! Cristian, detente, te dije. ¡Ayúdame con la pizza! Ya, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí. Tranquilo, voy a ayudarte con la pizza. Mira, Cristian, encontré uno de los pedazos de la pizza, pero se mezcló con otra. Este champiñón no debe ir acá. ¡Ah! Acá está lo que necesitamos Acá hay que cambiar el pimiento por el champiñón y el champiñón por el pimiento ¡Vamos a hacerlo! Acá me parece que en este pedazo de pizza falta algo Vamos a ver Siento unas ganas de llorar, no sé por qué ¡Oh! ¡Una cebolla! Acá está nuestra pizza con cebolla Ahora tenemos nuestro último pedazo La pizza está completa Parece que sí ¿Y estos vegetales para qué serán? Eso debe ser una ensalada para los héroes enmascarados ¡Mira! Acá está el plato Pero Jet, esto no es una ensalada Hay que cortarlo Vamos a cortar los vegetales Vamos a cortar nuestros vegetales Y para eso necesitamos nuestra tabla y nuestro cuchillo ¡Wow! ¡Tan rápido has cortado los vegetales! ¡Claro que sí, Jet! Soy un profesional en la cocina La ensalada está hecha Pongámosla en su puesto Y todo está listo ¡Wow! ¡Ay! ¡El tiempo no me alcanza! ¡Christian! ¡Necesito tu ayuda! ¡No te preocupes, Jet! ¡Todo va a estar bien! Alistemos esto rápidamente y nos repartimos los pedidos Acá va la pizza y la ensalada ¡Christian! ¡No olvides poner la torta que le voy a dar a Barbie! ¡No, no, 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 Jets! Esto ya está listo y tú lo vas a entregar Yo mismo voy a entregarle la torta a Barbie Bueno, está bien Déjame, yo te ayudo, Jets ¡Mucha suerte, compañero! ¡Chao, chao, Jet! Barbie me espera ¡Muchachos! Acá les traje su ensalada ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, Jet! Yo siempre contento de ayudar Coman rápido la pizza que está caliente ¡Qué bien! ¡Uy, por fin! ¡Muchas gracias, Jet! ¡Chao, bonga! ¡Ay, no entiendo por qué tiene que tardar tanto esa torta! Mi querida Barbie Acá está tu torta Lamento la tardanza ¡Ah, Christian! ¡Ay, no hay problema! Siempre llegas a tiempo Y yo siempre feliz de ayudar a mis amigos ¡Chao! Hey, Barbie, no me regalas un poquito de esa torta ¡Se ve deliciosa! Hola, amigos Miremos por qué Branch está llorando Hola, Branch ¿Qué es lo que pasa contigo? Pero, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que estás viendo? Creo que ya te he entendido Voló tu globo, ¿no? Sí Ese globo se perdió Y ese globo me lo regaló Poppy Bueno, pero ¿y dónde está Poppy? ¿Qué es lo que estás haciendo allá? ¡Popi! ¡Ayúdenme! ¡Popi! ¿Cómo llegaste allá? ¡Popi! ¡Ten cuidado! ¡Popi! ¡Ayúdenme! ¡Tengo mucho miedo! ¡Popi! ¡Ten mucho cuidado! ¡Espérame un momento! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Jet! ¡Hola! ¡Hola, Jet! ¿Cómo estás? Ven, ven No puedo hablar mucho Ven rápido, ven rápido Necesito tu ayuda Sí Sí, por favor Hola, Christian Qué gusto verte Dime ¿En qué te puedo ayudar? Eh, Jet, ¿cómo decirte? Mmm... Es un poco complicado explicarte Mejor velo por tú mismo ¡Ay, Jet! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Tengo miedo! ¡Oh, Poppy! ¡Espérame un momento! ¡Oh, Poppy! ¡Tranquila, Poppy! ¡He venido para ayudarte! ¡Ten calma! ¡Ayúdame! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdame! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ay, muchas gracias! ¡Estaba muy asustada! ¡Estaba muy asustada! ¡Muchas gracias! Acá está el globo de ustedes Le voy a decir a Tony que me ayude a bajar los demás globos ¡Ey, amigos! ¡Claro que sí! ¡Para mí es un gusto colaborarles! ¡Oh, muchachos! ¡Muchas gracias por los globos! ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Un globo más! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Volante muy alto! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Cristian, te tenemos! ¡Aguanta! Muchachos, tenemos que amarrar bien los globos para que no huelen nuevamente Yet, muy buena idea, la verdad Vamos a buscar dónde amarrar los globos y así no tendremos otra vez problemas más. Listo. Jet, ya en la silla no van a volver a volar. No hay problema, Christian. Cualquier cosa, estamos para ayudar. Siempre estamos listos. Wow, muchachos. Vaya aventura la que me ha tocado hoy. Pero bueno, ustedes escríbanme en los comentarios cuándo fue la última vez que ustedes han tenido unos bonitos globos como estos. Chao. Ha 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 ha.